La pregunta que te quiero hacer es sobre la importancia para la salud de la trazabilidad de los productos, por ejemplo, para la seguridad y la capacidad también de la empresa de entender un poco el consumidor bajo el punto de vista de lo que necesita, considerando que ahora los productos más saludables eso es lo que en cualquier manera el consumidor mira con más, lo que se considera más saludable mira con más interés, con más atención. Entonces, ¿cómo la industria está mejorando su seguridad? Decimos, hacia el consumidor bajo, como decía, por ejemplo, el tema de la trazabilidad del producto y luego el tema de la sostenibilidad también ambiental, que tiene siempre que ver con el mundo de la industria. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que el tema de la sostenibilidad, el tema de la trazabilidad de la salud alimentaria, yo creo que son ya cosas que las industrias a nivel español no solamente lo tienen en la cabeza, sino que es algo absolutamente prioritario para todos. El tema de la trazabilidad, que apuntabas con más énfasis, yo creo que es fundamental hoy en día. La trazabilidad y la calidad es que son parte fundamental para poder llegar a ofrecer un producto con garantía al consumidor. Yo creo que a nivel alimentación en España se ha avanzado tremendamente en los últimos 20 años, pero tremendamente yo estoy seguro que las mejores industrias de alimentación, y a lo mejor pecamos un poquito de, ¿no? Es un poquito exagerado, pero bueno, yo he visitado muchas fábricas, he estado en muchos países, y de verdad creo que podemos estar muy orgullosos del nivel de las industrias alimentarias que se tiene en España. Pero en todo el mundo occidental, la exigencia que se ha llegado a pedir para conseguir esa competitividad que realmente tienen las industrias alimentarias españolas es enorme, ¿no? Y yo creo que hemos avanzado, en otros sectores me pierdo mucho, pero en el sector del aceite, por ejemplo, la trazabilidad es perfecta, está legislada incluso, y aparte está legislada entre nuestros propios sectores, estamos intentando impulsarla, que sea incluso online, que decimos, o sea que al día se sepa exactamente y se pueda trazar desde la última botella en el sitio que esté hasta exactamente donde procede ese aceite. Por tanto, que se sepa cuál ha sido la cadena de suministro, por dónde han pasado los procesos, y poder conocer con total seguridad si hay un problema, si no hay un problema, y tener la tranquilidad y la garantía de que el producto está correcto. La sostenibilidad, que también apuntabas, yo creo que también las industrias han avanzado muchísimo, hay todo tipo de políticas de cero desperdicio, de ahorro energético, de reducción de emisiones, todo tipo de políticas se están implementando, se están poniendo en marcha en todas las industrias y se ha avanzado también tremendamente. Y creo también que podemos decir con orgullo que somos muy pioneros, y estamos en la industria de la regulación de bebidas, está siendo muy pionera de esto. La seguridad alimentaria es una consecuencia, entonces yo creo que estamos preparados, que somos una industria en España con absoluta seguridad, que garantizamos, y ahí lo podemos ver, que el nivel de incidencia es mínimo, siendo un grandísimo productor, y yo creo que estamos muy, debemos estar muy tranquilos. Por tanto, como lanzo, digamos, un grito a favor de la industria española, y que podemos estar orgullosos de que hacemos las cosas bien y que somos seguros.